Muy buenas, ¿qué tal están? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Añil, más que nada. Y luego hoy nos vamos a estar enfrentando a Giovanni, es la idea, y vamos a estar llegando también a Pueblo Lavanda, más que nada. Va a haber por ahí un que otro combate contra Azul, así que vamos a ver cómo nos va. Derrotando a Azul, pues ya nos vamos a ir directamente a enfrentarnos a Giovanni y a ver si podemos salvar a la gente. Así que espero que les guste el capítulo, así que empezamos. Vale, voy a la ruta 10 de arriba, y vamos a atrapar dos Pokémon. ¿Si es hacia acá? Ahí está, Azulita. ¡Azulina! ¿Qué haces aquí, Davisa? No habrás matado a tus Pokémon por accidente, ¿verdad? Yo había ido por si capturaba algún Pokémon fantasma, pero son bastante esquivos. Pero un buen entrenador tiene que saber hacerse con sus Pokémon más fuertes, y también es hacerse de los mediocres. Por ejemplo, esta mañana he dejado a mi Raticate en el PC. Yo lo di en un intercambio. Ok, Batallín contra Azulina. Vamos a ver, nos abre con un Pichotto. Me cago en todo. Aquí es cambiar. Chat, no tenemos nada. Ah, no, sí. King. Hola, verga, voy a ir sobre el Evaliadísimo de nivel. Vamos con Puño Hielo. Y lo bajamos de un Crítico. Un Gaira 2. Puño Trueno ya. No creas. No me des miedo, por favor. ¿Le metemos una avalancha? Voy con Ana. Con el Pokeger. No sé si está esto aquí, eh. Furia Dragón. A la verga, bostezo. Y curamos con restos. Y aquí es ir con Full Hidropulso. Chat, ¿qué no lo dormí? Ahí está dormido. Super Poción. Hidropulso. Ya, Knockout. Ya hay que leer qué nos puede sacar. Siguiente Pokémon. Cadabra. Algo tipo... Cubic que tenemos. Paranormal. No tenemos nada siniestro contra Cadabra. Relajo es prioritario. ¿Será que tendrá... No, tiene un... Bueno, quién sabe. Bull con Twister. Si nos hace falta traernos a... ¿A cómo se llama? Psicorraya. Nos hace falta traernos a... A Alex. Por el tipo Roca y Tierra. Porque no tengo nada. Va, Azulina. 3.500. Le robamos. Puede que me hayas ganado el combate. ¿Pero qué tal lleva la Pokédex? Ah, ¿cómo jodes con la Pokédex? Me la suda. Pienso acabar con ellos y convertirme en el salvador de la región de Canto. Bye, bye. Vale. Hola, señor Giovanni. ¿Me puedo sentar con usted? Ah, me cago en su madre. ¿Por qué su gato sí? Estoy impresionado contigo. Jovencita de avisa. Hay que tener valor para haber llegado tan lejos. Yo soy yo. Ay, qué buenas animaciones. Giovanni del Team Rocket. A primera vista del Team Rocket puede aparecer una simple banda que busca enriquecerse en sin más. Pero lo que yo quiero va mucho más allá de eso. Control. Desde pequeño me han educado para sobrecontrolar y organizar todo. Y algún día me gustaría poder gestionar algo grande como la región de Canto. No es algo grande como todo el mundo entero. El Cubón, chat. Ah, ya veo. Este patético cubón te ha traído hasta mi guarida, ¿no? Envíale un grupo de reclutas roques a la torre, el lugar que viven los Cubonos junto a sus madres. ¿Acaso ha hecho algo a la madre de este cubón? ¿Buscas venganza? Creo que me quedaré de... Me lo quedaré como trofeo. Y en cuanto a ti, vas a vértelas conmigo. Batalla contra Giovanni del Team Rocket. El jefe saso. Lleva cuatro bokeón. Me abre de una con el Persian. El Pepe, chat. El Pepe. Y di vuelta. Ok, aquí me hubiera metido un... Me hubiera bufeado. Ok. Entonces. Por eso me dijo Alex esto. Rayo hielo. Hijo de la canción. Le metemos el avalancha. Vale, yo me quiero imaginar que de otro... El Pepe aguanta el Pepe. Demolición. Ya está, ya está, ya está. Tranquilo, chat. Tranquilidad. Kangaskar. Vamos con David. Es full normal. A menos de que tenga otro tipo. Ahí está. Voy a ir con Demolición. Y está al nivel 39. Golpe Cuerpo. Tengo miedo. Tengo miedo. Lo otro es meternos un gigadrenado que somos más rápido, quitarle toda la vida y curarnos. ¿Qué nos quitó más o menos? ¿Creen que le quite toda la vida? ¿O a menos de que le meto un super crítico? Pensamos. Nos quitó como 70 de vida. A menos de que nos curemos. No, estamos jodidos, chat. Habrá que sacrificar a David. O rezar a que nos le metamos un crítico. ¿Crítico? Se quedó un pez. Estamos jodidos. Golpe Cuerpo. Adiós, David. Vale, fue... Fue un gusto tener en nuestro equipo. A ver, prefiero sacrificar sinceramente a David que a otro Pokémon. Soy más rápido de aquí. Puño Hielo. Hiperpoción. Me cago en tus muertos. Tengo demolición. Triturar. Aguantémoslo. Demolición. Hiperpoción. Tiene dos hiperpociones nada más, ¿no? Voy con otra demolición. Y aguantarle lo que nos haga de un golpe cuerpo o algo así. Terra temblor. Ya valió madre. Sí, solo dos. No, no, mame. Ay, güey. Me cagué. Güey, ¿por qué es más rápido? Tres peces, güey. King. King se la sacó. King se la sacó. Ah, sí. Me bajó la velocidad. King. Ven, cago tú. El mineral evolutivo... Me voy a ir curando todo lo que pueda. Tengo que curar al Pepe. Puño fuego. No me va a bajar nada. Hidropulso. Y se duerme el siguiente turno. Oh, oh, oh. Y un PS corrobustés. Ah, no. Wanda Focus. Voy a curar. ¿Por qué lo voy a ocupar? Voy a curar. ¿Le meteré una pos... No, vamos a meternos de otra cosa. Ya, ya, ya. Refresco no creo. Yo creo que con 50 de vida que curemos al Pepe. No, es que nos puede meter super efectivo, eh. Vamos con 50 de vida. Yo meto la super. Ok. Va. Me sirve. Me sirve. Igual, meterle aquí. Persian sorpresa. Ok. Ana se sigue curando. Va. Voy a meter un bostezo. Y de vuelta. Y es súper eficaz. Aguántalo. A huevo. Oh, sí, mamá. Oh, sí. Y restos. Vamos a meter un pulso... Dormidito como un tronco. Pulso hombrío. Creo que... Lo podemos... Lo obtenemos, eh. Lo obtenemos. No, 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 no. Vamos con Persia en el... Digo, voy con... Con Ana y aguantarle. Voy a meter bostezo. Ya está. Ya está, chat. Bostezo. Y... 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 Y confusión. Plumerazo. No sé qué coño hace Plumerazo. A la verga. No vayas... Ay, güey. Me cagué. Se duerme Persian. Muy bien. A ver. Aquí es jugársela y que no despierte el Pepe. Vale. Aquí el Pepe. Demolición. Me cago en sus muertos. Y de vuelta. Y es super F. ¿Qué hace? Aguanta. Ah, no, no. No sé qué es. Va. Demolición. Y a tarea. Ya está. GG, chat. GG. GG. Bien jugado. La jugué bien. Ah, seis mil. No, que estaba más pelado, eh. Nomás cayó un Pokémon. Estás bien. Haz lo que te apetezca con ese cubón. Y acepta esto como disculpa por haberte subestimado por tu... Ok, el visor Sleaf. Ya podemos ir para allá. F por David. Ni pedo. Ni pedo. Era por el bien de la trama. Nos volveremos a ver. No cometeré ningún error en subestimado por su vez más. Ah, se me lenguete la traba. Vale, ahora tenemos que ir para allá. Ah, qué épico. Muy bien. Los espíritus Pokémon serán testigos de nuestro duelo. Nos saca con un Scyther. Es más rápido que yo. Vamos a ir con una avalancha. Casco dentado. Y está Alex MVP del equipo ahorita, eh. Alex MVP. No me fijé si tenía los seis Pokémon. Un Heracross. Ok. Fuf, tipo lucha la cagué. Cagué, chat. Cagué. Aquí me puede reventar, eh. Ok. No me acordaba del otro ataque. Vale, avalancha. Me cago en mis muertos. ¡Aguántalo! ¡Aguántalo! ¿Qué coño hacemos? ¿Sacar a Ana? ¿Y que me aguante como todo un tanque? Hiperpoción. Va. Bostezo. Y de vuelta. Me cago en todo. Aguántalo. ¡Ay, la verga! ¡Qué pido! No tengo a David para aquí. No tengo a David para esto. La otra es sacar al Pepe nada más. Y rezar por lo que el diosito Arceus quiera y no cagarla. Igual curamos a... Y de vuelta me cago en todo. Demolición. No creo que me haga nada, ¿verdad? Avalancha. Me dijeron... Corte furia. Me lo dijeron en su momento. El Pepe te va a salvar. De lo que. Y la neta, si no fuera por el Pepe ya estaría jodidísimo. Jodidísimo. La chile, chat. Voy con... Demolición y ver qué onda. Lo esquivé, ¿no? Ahí está. Bajarle todo el daño que puede. Igual con ultrapuño. Ok. Perfecto. Alex dijo... Y no sé quién más. Pero el Pepe... Mega evolución. ¿Qué onda? 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 Estrategia Si lanzo el lanzarrocas Me va a hacer un ataque tipo volador Y me va a mamar al Pepe Al Chile no quiero sacrificar al Pepe Es meter a alguien que tenga un montón De defensa 85, 84, 50 La otra es sacar a QB O sacrificar a Twister Y ver que pueda hacer con Alex O con Alex A ver yo digo que con Alex Va a atacarme algo con volador Me cagué en mis muertos Me cagué en mis muertos ¿Cuánto tengo? 37 a 25 Ocupo como 100 de... Algo que me cure 100 de vida Hola Francisco No te voy a dejar ir Alex No te dejaré ir Tijera X No es super efectivo No te gusta No te voy a dejar No te vas 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 F en el chat Me tocó las pelotas Mi único Pokémon tipo roca bueno Era Alex Me morí Aunque tu corazón late del orgullo El de una guerra Tus aspiraciones son fútiles Tenemos a más compañeros Del Team Rocket esperando afuera Vendrán cuantos sean necesarios Para alcanzar la victoria De eso nada Azulina Y rojina Hasta roja derrotar a dos Tendrías que haberlo visto Aquí rojo Va a empezar a desarrollarse No tienen mucho mérito Pero bastante tontos Qué distinto sería como si tuviera 40 años menos Habéis ganado esta batalla Pero no la guerra El Team Rocket se retira por ahora Os doy las gracias por haber liberado a la torre de Pokémon De la presencia del Team Rocket Y en cuanto a ti, Davisa Has hecho algo muy bonito Ayudar a ese Marawak Y encontrar la paz celestial Con el dios Arceus Por favor, acompáñame a mi casa A la verga A la verga Me va a hacer algunas cositas No, no, no Eso no, señor Curo Curo, ya estoy traumado No mami ¿Quién se murió, Chad? ¿Se murió Alex? Nada más, ¿no? Me cago en todo A ver, Alex Mover Y vamos a abrir con el King Yo no más Ah, ok Nada más fue Alex No pasa nada Como diríamos en Costa Rica Ah, qué chiripa Sí, sí Qué chiripa es como suerte Qué suerte Te cagaste, güey Te cagaste ¿Dónde están mis Shirees? ¿Dónde están mis Shirees? ¿Dónde están mis Shirees? Villa como el sol Tan precioso y divino Con cuel dios Arceus Que me da mis Shirees ¿Dónde están mis Shirees?